Acá tengo sensaciones encontradas, ahora lo vamos a charlar. Nada justifica ningún acto de violencia, pero hay cosas que no hay que hacer. Y es un tema puntualmente que a mí me tiene sensible. Vamos a verlo. Marote, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, apoyo y buen día a todos en el piso. Bueno, estamos viendo ahí imágenes de un episodio de violencia. Me gustaría que nos amplíes, por favor. Sí, a ver, pues todo arranca a partir de un lugar de estacionamiento que está marcado por una persona discapacitada con la patente correspondiente. Se trata de una mujer de 80 años, 82 años, perdón. Lo concreto es que un joven estacionó el auto en ese lugar, se dirigió hacia su departamento. En un momento la familia, esta mujer, la hija, todos enojados por esa actitud del joven. Le tocaron el timbre, el joven bajó a correr el auto. Y en ese momento comenzó una agresión contra él por haber estacionado el auto ahí. Una reacción injustificada contra el joven. Y ahí es donde se ve que hay uno de los muchachos encapuchados que le arroja un piedrazo, un ladrillazo en la cara. Y afectó un ojo a este joven. Este joven tiene fractura de órbita y contusión en la cabeza, producto de ese golpe. Que si hubiera sido un poquito más arriba, si hubiera sido en la cabeza, me parece que hoy está esperando una tragedia. Mirálo, mirálo, Marote. Este joven Emiliano. Sí, perdón. No, mirá el momento, porque el joven es el joven que está en un buzo turquesa, está hablando, lo llaman, y ahí viene la persona, vamos a describir lo que está pasando, y ahí viene la persona que le pone un ladrillazo en la cabeza. Mirá, bueno, este creo que es el segundo video. Ahí viene, mirá, mirá, mirá. No, 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 terrible. Pero qué locura. Tenía un arma y lo mataba. Injustificado, injustificado. Pero qué locura. A ver, yo después me gustaría hacer una bajada, esto es personal, yo soy de las personas que todo el tiempo predican un mensaje. Predican un mensaje que tiene que ver con la discapacidad, para mí es inamisible, estacionar una rampa de discapacidad, inamisible. No, pero no entiendo, igual obviamente no. ¿Sabés lo que dice Emiliano este joven? Sí. Dice que había un acuerdo tácito con esta mujer, porque esta mujer aparentemente tiene cochera en el edificio, y no usaba ese lugar, y había un acuerdo tácito para que él lo dejara ahí. Ahora bien, ese acuerdo tácito al cual accedieron a las partes, me parece que era riesgoso también para este joven, para Emiliano. ¿Sabés por qué? Porque si viene una grúa y ve que está estacionado en ese lugar, un auto que no coincide con la chapa pintada en el cartel, se lo llevan y le hacen la muestra. Pero eso está bien, eso es lo de menos, Gastón. La locura es que venga un tipo con un ladrillo, y por el motivo que él crea conveniente te lo pega en un ojo. Lo que quiero explicar es que Emiliano no lo estacionó ahí porque quiso. Está bien la aclaración. Dice que había un acuerdo de palabra con esta mujer, porque la hija de esta mujer es amiga de su novia. Hay un acuerdo de palabra para que él lo estacionara ahí. Por eso se sorprendió por semejante reacción de violencia, y obviamente todo termina con un ladrillazo terrible que pudo haber sido una tragedia. De hecho, todavía el ojo no está salvado, porque él dice que quizás hay peligro de que haya desprendimiento de retina también. Marote, lo tengo Emiliano.